A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón, la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y la regresa anda en la selva La hueve mi perroba Me le tiré un hueso La mueve el pato donar Cuando se mira al espejo Si no la mueve la colita A ver, a ver, a ver, a cantaciones Para que se vayan las penas y se alegren el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Otra vez A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Bien, bien Y eso es al ritmo de la cómina Pa' que no baile, pa' que no avance Oyeron Y todos ahí para Ariel Batival Un cariño, un cariño Que la mueven la sirena y se va a poner malita La mujer maravilla al bailar con Superman Para que se vayan las penas y se alegren el corazón Vamos, vamos a moverla al compás de esa canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Otra vez A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo que se genera A ver, a ver, a colita Esa de moda A ver, a ver, a colita Es popular A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Otra vez A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo que se genera Mover la colita Mover la colita Esa de moda Mover la colita Es popular Y ahora sí Izquierda, 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 izquierda Síguele Así la baila, así la baila Si la copia, 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 si la copia ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo mueves? Oye, oye Oye, oye Y ahora te me vas Tranquilo Con todo y maletas Si quieres llévate a tu cama Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Me tienes que poner los guantes ¿Qué? Mira que vamos a pelear Ajá Me tienes que poner los guantes ¿Qué? Mira que vamos a pelear Ajá No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Pero te aborra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Saca la borra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Eso ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? Vamos todos a la pizza O donde está de vida se vale bailar Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes, mira que vamos a pelear No me vayas a luchar con tus caricias, ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a caer con tus mentiras, ni te vayas a creer una bobita ¿De dónde vas? 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 A la porra, saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Y vamos todos a bailar y a gozar Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Y eso para los amigos también que están en la cita y les gusta la cumbia Porque eso sigue, 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 sigue Son los toques Si te asombré si te digo lo que fuiste Un inclado por mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensé que te adoraba tiernamente Y a tu lado con Maraoka me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me miré Amar mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y al que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre Ay, nunca más Amar mis amores, si dejaste de quererme Fue el cuidado que la gente desconocerará Llegaro con decir que un hombre cambie a mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Ay, mi sufrir Oye, no Pero quiénes somos, eh Son los toques No te asombré si te digo lo que fuiste Fue grato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me miré Amar mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y al que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre Ay, nunca más Amar mis amores, si dejaste de quererme Fue el cuidado que la gente desconocerará Que ganó con decir que un hombre cambie a mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Ay, mi sufrir No, no, no No, no No, no, no Arriba, 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 arriba ¿Cuánto quieren seguir bailando? Eso, qué bonito Venlos disfrutando ahí a todos ustedes Que les vamos a llevar más de nuestra música Con mucho cariño A los que están en la pista de baile Y por supuesto a los amigos de la cámara El video también ahí Buenísimo, vamos a estar compartiendo en esta noche Una noche bailable Una noche en vivo, en vivo Música de los toques Para todos ustedes Así que Seguimos mi gente Ahí transmite la voz De este fan Para todos ustedes con cariño Y ahí lo que están transmitiendo Para toda la gente que nos está visualizando Saluditos especiales a cada uno de ustedes Y que se la pasen de lo mejor En este conciertazo Que es para ustedes Seguimos Con la música de los toques Para todos ustedes Dímelo ahí Música de los toques Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Música de los toques ¡Bien! 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 Macarena es un novio que se llama, se llama el apellido Victorino, es la burra de bandera de muchachos, se llama el apellido Victorino. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Dos toques Oye mami Y para los que taches peleando ahí Saludita Eso, arriba la chena, arriba la chena Y para ahí Y sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Pero con la música no los toques para todos ustedes con cariño Y para ahí Cumbia Saludos ahí a los amigos, a los que están visualizando Buenísimo, ahora Que vale Para la gente del sexual Con cariño Oye mujer Lo que has provocado de mí Y puedo ver también De un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Y no más Y no más Cumbia Para la gente del sexual Y baila 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 Con la música no los toques para todos ustedes Saludos Saludos A los amigos de Santa Lucía Milpas Por allá nos vemos El próximo 13 de diciembre Forma parte de nuestra gira De diciembre Muchas gracias Tecpan Por formar parte De nuestra gira de octubre Ayer estuvimos en San Francisco el Alto Hoy estamos acá Mañana regresaremos en San Francisco el Alto Caemos en Chichicastenango Y así sucesivamente Hasta terminar el mes Con nuestra presentación Muchas gracias Comparito Así que A todos los parranderos En la pista de baile Para que lo maneje bonito Y vamos con esto Vamos para Mari Vázquez Saludos a Mari Vázquez Que nos está visualizando Y nos vamos con esta cumbia Para todos ustedes Con cariño Que seguramente le va a gustar Así que bailen de bonito Agarre a su parejita Y a disfrutar de este conciertazo Para todos ustedes preparadamente La pregunta es Me levantan la mano todos los hombres Que si quieren a su suegra Quieren a su suegra Quieren más que a la hija Oye Beto De que la quieren La quieren pero lejos Esta canción va para todas las suegras Que a veces Nos pasa en la vida imposible Ya no, ya no, ya no aguanto Ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo Que soy plodo Que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña Ya no le dan falta Y dice así Somos ok El ritmo que traigo es azúcar Azúcar batir El ritmo que traigo es azúcar Azúcar batir Azuquita 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 Y este tiempo para el baile Ella no puede faltar Los domingos en la playa Ya se quiere acomodar Si yo le quiero dar un beso No tenemos que apurar Donde se ya no descubre Alta que se lo va a dar Y dice así Somos ok El ritmo que traigo es azúcar Azúcar batir El ritmo que traigo es azúcar Azúcar batir Azuquita 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 Esta es la canción De mi cámara para los corazones La sesión es que todo eso es lo que sirve Cuando comienzas a que interviene la gente Si no te cumplo tu cabrillo de una niña Que te aguante, que te entiende, que te calla, que te salga un poco Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé 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 Río, lloro, gallo, grito, muerto con mi gente, sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, hoy no me quise hacer yo. Trabajo de tu olas y me revuelta mi religión, yo no necesito que me digan eso que puedo hacer o no, que no. Yo vine desde la fruta a esa tierra, porque ha sacado la promesa, que yo me traería la manera de poder vivir. Sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, mucho dominante. Sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, hoy no me quise hacer yo. Sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, mucho dominante. Sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, hoy no me quise hacer yo. Yo quiero que vente a mí también para el Señor. Y yo quiero a mi tierra y a mí también, tú en el momento que sepa que yo soy aquí como lo es. Es por el tierra que también tiene pena, las injusticias, las promesas de mi gente. Sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, mucho dominante. Sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, porque no me quise hacer yo. Sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, mucho dominante. Sufro, siento. Río, lloro, gallo, grito, mucho dominante. Fue toda mi gente 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 Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serias Que me pueden suceder Y ella me pregunta ¿Y hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le confieso Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que da Lo rico que tengo es amor para amar Si así tú me quieres No puedo creer Pero si no puedes No puedo creer Ay, yo no tengo dinero Ni nada que da Lo único que tengo es amor para amar Pero si tú me quieres No puedo creer Pero si no puedes No puedo creer Yo sé Que a mi lado No te sientes Pero mucho Muy feliz Sé Que decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír Y nada que da Y nada que da Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A sus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me puedes querer No reconoce Y nada que da Lo rico que tengo es amor para amar Si así tú me quieres No puedo creer Pero si no puedes No puedo creer Ay, yo no tengo dinero Y nada que da Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres No puedo creer Pero si no puedes Y por lo que sé De lo que te estás perdiendo, eh Oye, mi Bueno, señores Queremos saludar ahí a los medios Que están transmitiendo aquí en verdad Estamos en vivo Ahí están los amigos Transmitiendo también Muchas gracias Ahí a todos los que están viendo en casita Tenemos varias producciones Saludos cordiales Bueno, vamos a ver si al ratito Pasamos los comentarios Y los mensajes Vamos a seguir bailando Vamos con eso Y nos vamos con este ritmo de Berengue Para todos los merengueros de corazón A bailar, a bailar A pasar bonito Y nos vamos con este ritmo de Berengue Y nos vamos con este ritmo de Berengue Y nos vamos con este ritmo de Berengue Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Vamos Sigue, 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 sigue Con la música que nos toque Para todos ustedes con cariño Dímelo ahí Para toda la gente linda de este clan Yendo bien así compadre Para los muchachos de Lentano De los poques, de los poques Mácorina rompam, macorina ronipom Macorina rompe el brazo, pam Macorina, popela maron aquí Macorina, pom, pom, macorina Popela maron aquí Macorina, pom, pom, macorina Popela maron aquí Oyejo Ya tú sabes, mami Ay, mene bonito Vamos a ir para mi amiga Jackie Partival Macorina, pom, pom, macorina Pompela maron aquí Macorina, pom, pom, macorina Pompela maron aquí Macorina rompam, macorina ronipom Macorina rompam, macorina Pompela maron aquí Macorina, pom, pom, macorina Pompela maron aquí Macorina, pom, pom, macorina Ponga la mano aquí Ponga la mano aquí Ponga la mano aquí Ahora Ponga la mano aquí Ponga la mano aquí Ponga la mano aquí Ponga la mano aquí Oye mi gente, y seguimos con el berengue Para todos ustedes con cariño Ahí que lo están disfrutando, que lo están gozando Por supuesto con la música de los toques para todos ustedes con cariño Así que estos siguen hasta las diez de la noche Para todos ustedes Y el que quiera bailar ahí está la pista libre Para allá, los de atrás también Están todos solidariamente invitados Oye camarito Y a todos los que les gustan Que gobierna la mujer Que levanten la mano los caballeros Que gobierna la mujer en casa Le gusta que le den su nargada Dice que le gustan grandotas pa' que le peguen Todo esto, que eso sí Parece que aquí no hay Mi mujer me gobierna 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 Que lo disfruta Yo sé que ella Que lo disfruta Que se me cheque Y cada vez Que se me cheque Y cada vez Que ella me dice Hay que lo creer Lo que ella me dice Hay que lo creer A ti te gusta A ti te gusta A mi me gusta A ti te gusta A mi me gusta Que te enamoren Y te colporen Que te enamoren Y mis amigas están bailando Y mis amigas están gozando Y cómo lo bailan, y cómo lo gozan Mi mujer me gobierna, y se baila me gusta Y yo sé que ella se lo defiesta Y yo sé que ella se lo defiesta Y así te gusta, a mí me gusta Y así te gusta, a mí me gusta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dame mambo, dame mambo! ¡Vamos, vamos, vamos! Y así te gusta, a mí me gusta ¡Vamos, vamos! Y así te gusta, a mí me gusta ¡Vamos, vamos! Y yo sé que ella se lo defiesta Cómo ayer, le quede en tokio Cómo ayer, a mí, a cada vez Cómo ayer, le quede y seca Cómo ayer, a cada vez Cómo ayer, va al 27 Cómo ayer está gozando Cómo ayer, la producciones Cómo ayer, le están disfrutando Cómo ayer, y mis amigas Cómo ayer, y mis amigas Cómo ayer, le están bailando Cómo ayer, a todo nos gusta Cómo ayer, a todo nos gusta Cuando le gusta, que lo gobierne, que lo pechone Mi mujer me gobierna, que su reina me gusta Mi mujer me gobierna, que su reina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Y mi dinero está bailando Mi ditirero está bailando Mi mujer me gobierna, que su reina me gusta Mi mujer me gobierna, que su reina me gusta Mampo, 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 Mampo Riva la mano, Riva la mano, Riva la mano, Riva la mano ¡Sambroso! ¡Suscríbete al canal! 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 Háganle una rueda a Juana, aquí empezó a bailar Esa morena supana, va a ser hasta el dolor Báilale con ti en la pura sorrosura, mueve tu minera con la chica de la pura Porque bailando tú le reina donde quiera, con esa herencia con que mueve tu carrera Mami, 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 Mami Su vecino Baila como Juana la cubana Y lo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para sentir al ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no baila Juana, me quedo hasta las tres de la mañana Baila como Juana la cubana Escucha como Juana Los toques de canción Yo quiero ver dónde está toda la gente de Texpan con la mano arriba, con la mano arriba, la gente de Texpan Vamos a ver Sube la manita, súbela Sube la manita, súbela Sube la manita, súbela Sube la manita, súbela Son los ojes Desde la ciudad del paisaje de Solorá Son los ojes Los seis hermanos y seis primos Son los ojes Eso van a decir que el lino de Texpan Son los ojes Y dónde están las chicas solteras con la mano arriba, las chicas solteras Y dónde están los caballeros solteros con la mano arriba Eso, qué bonito, qué bonito ahí Vamos a llevarle más de nuestro músico que son ellos y vengan Con todos los que están bailando ahí en la pista, vamos a ver Vamos a regalarnos una vueltecita, vamos a ver Mirando una vueltecita De un lado al otro lado, girando la vueltecita De un lado al otro lado, girando la vueltecita De un lado al otro lado, girando la vueltecita De un lado al otro lado Un saludo para mi amigo, Basilio Tomás Con cariño Y Morena, este es para ti mi amor Estoy subida de los toques Un saludo para los amigos de San Lucas, Solibán Para los amigos de Santa Rita, para Don Cristóbal y para Doña María Marbe, se me perdió la cadenita, como el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, voy dentro de mi cancho Las 7 y a los arena Kn 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 K Kn 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 Carmen, pero me queda tu retrato, que lindo pesto blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos, Carmen Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Soy el lazareno, Carmen Saludos a mi compadre Héctor Tumas Saludos a ella, Flor y Tumas Allá en la Unión Americana, saludos Para todos los hermanos Tumas, les enviamos saludos Para el amigo Basilio Tumas También, muchas gracias Ahí a todos los amigos Que están por acá, saludos Para Henry López Con mucho cariño, un saludo, muchas gracias Por el teléfono también Vamos con más de la música Seguir bailando, seguir bailando Y eso sigue Vamos a brincar y a saltar Hasta allá al fondo están bailando, qué bonito No hay tanto espacio, pero acomódense por aquí Acomódense por ahí para bailar Ahí vamos Y llegó, llegó ¡Viva la vaca loca! ¡Viva la terror! ¡Viva la Rudy! ¡Viva la terror! 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 ¡Gracias! Y yo quiero ver a todos Los de este lugar de esta noche Con la mano arriba lo que están haciendo Eso dice Ché, 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 ché Ché, 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 ché Ché, 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 ché Ché, ché, ché Ché, joé, joé Ché, joé Ché, joé Ché Ché, joé Ché, joé ¡Vamos a gozar! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!